En realidad no es una reunión, simplemente que hemos hecho una apertura parcial de la institución, hay que tener en cuenta que hace más de 20 días que está cerrada, a pesar de que la comisión directiva, los empleados y referentes de la institución han estado trabajando, primero en la entrega de alimentos, después asesorando a los trabajadores con respecto a la situación laboral. Bueno, lamentablemente nos hemos encontrado con una situación muy difícil, muchos titulares han prácticamente abandonado, no digo todos, pero muchos titulares han abandonado a su trabajador, a su chofer, así que bueno, hemos abierto la institución para saber quiénes son esos titulares, para lógicamente intimarlos, a que le paguen los haberes, ellos saben perfectamente que hay por intermedio de la ANSES el pedido formal para que se le pueda pagar a los trabajadores el salario mínimo vital y móvil, pero no vemos que haya mucho interés en que ellos recurran a la ANSES. Así que por eso hoy abrimos el sindicato para que vengan los trabajadores y que el que quiera denunciar o que quiera asesorarse de cómo percibir sus haberes, que estamos a su disposición. ¿Se sabe qué cantidad de titulares están en esta situación, que no le dan los ingresos a los taxistas? No sabemos la cifra precisa, pero calculamos que estamos entre un 30 y un 40% de titulares que tienen mal registrado a los trabajadores. Hace unos días, en otro reclamo hecho por los choferes, ellos decían que había titulares que se estaban portando bien, digamos, que le estaban dando la recaudación. ¿Eso cambió? No, no. Sabemos que hay titulares que se han hecho cargo de la situación, han sido solidarios con el trabajador, por eso decimos que queremos saber quiénes son esos titulares que no están cumpliendo con el trabajador. Y los demás, bueno, que sigan en su buen accionar con el trabajador, sabemos que esta es una situación difícil, que no sabemos cuándo va a terminar, pero a los que no están cumpliendo, lógicamente vamos a tener que intimar lo que le paguen los haberes. ¿Qué progreso hubo desde que empezó la cuarentena hasta ahora? ¿Sigue todo igual? ¿Por la baja demanda de taxis? Bueno, demanda de taxis, lo que ocurre es que hay un 10% de taxis trabajando y los que están trabajando alguna recaudación hacen. No es la recaudación habitual, pero lo que pasa es que no todos los titulares están dispuestos a dejar el auto al trabajador. Hablaba de un abandono por parte de los titulares, con respecto a los protocolos de seguridad sanitaria que necesitan los taxis para poder andar en la calle, ¿también hay un abandono ahí? Bueno, hay compañeros que se prueben ellos mismos del material y otros son provistos por el titular. Yo me refiero al abandono, al tema de que no le ha dado la herramienta nunca para que salga por lo menos a recaudar algo, y se han olvidado hasta, digamos, de comunicarse telefónicamente con el trabajador. Esto no lo han asistido económicamente para nada, y también cuando el trabajador le pregunta si va a pedir al ANSES o va a pedir al Banco Municipal, también hay una negativa. Entonces por ese motivo es que estamos muy doloridos que esté pasando esta situación, me parece que tenemos que en una situación como esta tener que ser mucho más solidario. Los dejaron a la deriva. Así es, así es.